Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. La lucha de Marta Sepúlveda por morir vuelve a tener un nuevo capítulo. Esta paisa de 51 años le había anunciado a Colombia y el mundo su deseo de que le practicaran la eutanasia por los síntomas que le genera la esclerosis lateral amiotrófica que le diagnosticaron. Yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. O sea, nada se mueve sin la voluntad de él. Pues yo creo que él está permitiendo eso. Ella sería la primera colombiana en realizársela sin estar postrada en una cama de manera terminal. Pero un día antes de la hora cero, su sistema de salud le envió una carta cancelando el procedimiento y desconociendo el dictamen de la Corte Constitucional que autorizaba la muerte digna en Marta. Esta circunstancia llevó a mi mamá a su estado anterior de desesperanza y tristeza y eso no hay nada que lo cambie. También tenemos muy claro que es un hecho que ya pasó y que hay que enfrentar. Y sí que lo hicieron, sus abogados instauraron una acción de tutela ante un juez. Para proteger sus derechos fundamentales. Hoy el juez 20, civil del circuito de Medellín, falló y le dio la razón. Declaró que Incodol vulneró sus derechos. Y le ordenó a esta misma clínica que llevara a cabo el procedimiento que se encontraba aprobado anteriormente. El juez además reconoció que le corresponde a cada persona juzgar y definir qué tipo de sufrimiento considera indigno e incompatible con su edad de dignidad. No le corresponde ni a los médicos, ni a la opinión pública, ni a la iglesia determinar quién sufre más o quién sufre menos. El abogado de la familia afirma que se hizo justicia, pues a nadie se le puede obligar que tenga una enfermedad terminal o esté en estado vegetativo para poder acceder a la eutanasia. Ahora solamente falta que Marta ponga el día y la hora en que quiere morir. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV.